Música Bueno, seguimos estando en el Centro Integral de la Mujer aquí en Cádiz. Ha habido una mesa redonda. El primero que ha estado es Alejandro Galván, transexual. Qué guapo Alejandro, estás estupendo, ¿eh? Te digo una cosa porque menos mal que mi marido ahora no me escucha. Pero vamos, te pongo en mi lista, ¿eh? Si tú quieres yo, te pongo en la lista en caso de separación. El Alejandro, oye, el Alejandro, ¿cómo está el Alejandro, nena? Oye, vamos a poner si quieres tu número aquí, si quieres alguna chica. Me he enterado que ahora estás soltero, pero no entero. O sea, estaría sin compromiso. Estupendo. Ya sabéis, chicas, que Alejandro está soltero, ¿eh? Llamarme al programa y yo pongo en contacto enseguida con él. Como verás, esto es como si fuera ahora la Elena Francis haciendo un poco de... He escuchado que ahora mismo, eso es, que estaba soltero y yo ahora voy a hacer desde el estilo un poco. Bien, pues tú has hablado efectivamente de tu experiencia como transexual, como ha pasado en el tema de los médicos y demás. Yo estaba pensando, bueno, Alejandro, pues si un médico no te entiende, ves a otro porque hay muchísimos médicos. Porque muchas veces pienso que los mismos transexuales, gays y demás aguantan esa situación, pues cambia de lugar y pasa olímpicamente. Bueno, tenemos que defenderlo. ¿Tu experiencia un poco más desagradable? ¿Con respecto a los médicos o...? Con respecto a algo que... A la mi transición. Sí, eso es. Ah, porque una cosa tengo que decir, que él es integrador social y activista. Y activista. ¿Y cómo me pone esto? A ver, dí. Pues en su día cuando estaba haciendo la transición y aún no había empezado las hormonas, me habían dicho, en plan, haz tu vida como chico, entra a los cuartos de baño como chico y tal. Yo, vale, perfecto. Pues un día estaba en un centro comercial de un grande almacén, de un centro comercial, y fui al baño y un padre con dos hijos, con dos nenes, me echó del cuarto de baño que decidiéndome que ese no era mi cuarto de baño. Pero si tú ibas con este aspecto, ¿no? Oye, es mía de mi arma, pero vamos, es que estáis locos. Con este aspecto va a... ¿A qué cuarto de baño vais? Vamos, ahora ya hace falta que ponga un tercer baño, ya lo que faltaba ya. No, o bueno, o que ponga un baño colectivo. Colectivo para todos. Que ponga un baño que sirva hombre, mujer, sexual y eso es, y más. Es un poco lo que más te dolió y te fastidió. Sí. Y una cosa, porque yo tu día, vamos, tu día a día supongo que eres un chico, claro, y además hasta que es curioso porque tu voz y todo, vamos, eres un chico. Yo mismo cuando llegué y dije, oye, qué chico más mono, no, no, evidentemente eres un chico, está claro. Me ha gustado mucho todo lo que habéis hablado hoy en la mesa, está escuchando todo, sí que hemos grabado alguna cosita que pondremos ahí también. Pero, ¿qué edad tienes? 26. ¿Y qué signo eres? Escorpión. Uy, esto es brujo. O el escorpión, el escorpión tenéis mucho. Pues mira, tengo un amigo también, Valencia, que es escorpión. Desde aquí te saludamos también. Marc, te saludamos, escorpión como tú, qué curioso. Transexual también. Y te lo preguntaba porque yo, fíjate, te estaba mirando y digo, ay, qué chico que ahora está soltero. Yo creo que, vamos, me encantaría que te enamoraras. Tú estás enamorado de la vida, pero hay alguien que se tiene que enamorar de ti. Bien, pues tú sabes que las chicas que hablan bien contigo son las piscis y las de signos de cáncer. Y después pueden ser las de tierra. Pero las de tierra, y son muy cabezonas los Tauros, pero son muy noble y muy buenas. Como una chica Tauros se enamora de ti, tiene mujer para toda la vida. ¿De qué signo era tu última chica? Acuario. Como yo. Yo soy del 4 de febrero. ¿De qué día era ella? 22 de febrero, no, 22 de enero. Sí, justo, pues era entonces muy acuario. Bueno, es que las mujeres acuarios son un poquito, se nos da la olla un poco. Se nos da un poquito la olla. Oye, pues yo seguiré en contacto porque tengo contigo, te mandaré también este programa. En el programa que estamos grabando en este momento. Y ha sido un placer conocerte. Igualmente. Yo desde ahora tienes una amiga. Amiga forever, que dice las pijas ahora. Y amigos para siempre. Amigo. Muchas gracias. Como la canción. Como la canción. Namasté. Namasté. Mi alma saluda a tu alma. Da un abrazo a Ale. Me ha encantado la entrevista porque... A todas y a todas a esta mesa titulada la violencia LGTBI en la actualidad. El objetivo de esta mesa, cuando la planteamos en la plataforma, es un poco abrir el debate a ciertas preguntas que, bueno, yo creo que son interesantes y que nos van a permitir avanzar mucho en la reflexión sobre el colectivo LGTBI y su lucha. En primer lugar, una de las preguntas que yo creo que tendríamos que hacernos y sobre la que reflexionar es la pregunta de qué entendemos por violencia LGTBI, qué entendemos en particular por violencia en general. Es decir, solamente va a ser la agresión, solamente es el insulto. Es decir, existen otro tipo de violencia, la violencia simbólica, la económica, la institucional, como por ejemplo, y ya nos comentaba la primera intervención, el primer ponente, la violencia que puede ejercer incluso el sistema sanitario cuando se le da acceso o no se le da acceso a ciertos protocolos o los protocolos se construyen de una forma que es inexacta o injusta para la realidad de, por ejemplo, el colectivo trans. Ahí Alejandro intervendrá. Otra de las preguntas que nos planteamos es desde qué prisma vemos la violencia. Es decir, con qué visión, desde qué ojos. Es decir, el colectivo LGTBI es un colectivo muy plural en el que interseca muchas realidades. Interseca la realidad de género, la realidad de raza, de clase. Es decir, existen personas mayores LGTBI, existen personas que son pobres y que no tienen acceso, por ejemplo, a determinados tratamientos que pueden ser de pago o determinadas necesidades, medicamentos o realidades de ocio, que a lo mejor todas siempre se derivan a un consumo comercial, que si son personas que no tienen un poder exitivo alto, pues no pueden consumir ese ocio. Desde esta visión, bueno, pues también existen otras realidades, como por ejemplo, la idea que nosotros tenemos de la persona LGTBI que pertenece a la ciudad, a esas grandes ciudades donde todos los servicios y donde todo es un poco más fácil. Y no entendemos que también existe una realidad rural. Ahí es donde nuestro segundo ponente, que es Fran, nos va a hablar un poquito de también de la realidad del colectivo LGTBI en el mundo rural, por lo menos en las zonas de un poco más de sierra. Recogiendo un poco lo anterior, pues también es importante dar la perspectiva transversal de la violencia. Es decir, la educación, el deporte, cómo en todos los espacios está presente esa violencia o también está presente ese colectivo. Ahí es donde nuestra tercera colencia, que será Esperanza, nos va a hablar un poquito del trabajo de arcoíris en esos espacios. Y por último, para preguntarnos un poco cómo actualmente se está trabajando a nivel legislativo, este tema, Norberto, nos hará una magnífica presentación sobre el plano legislativo, sobre el colectivo LGTBI. Y un poco más, pues bueno, tras ello habrá un periodo de preguntas donde pues ya invito a todo el público a que intervenga y haga todas las dudas y ponga en compromiso a todos los ponentes, incluido a mí, a la moderadora si hace falta, discuta lo que quiera, para un poco, bueno, avanzar en estos debates y enriquecernos todos un poco. Entonces yo también me callo ya y empezamos con la intervención de Alejandra. Bueno, buenas tardes, como bien ha dicho la compañera, la Junta Andalucía en 2014 aprobó una ley andaluza sobre transsexualidad, en la cual hasta entrado 2015, a mediados 2015 no empezaron más a realizar o escribir los protocolos, en los cuales aún hay un poco de incoherencia. porque, por ejemplo, si yo soy un chico transexual, yo voy a la endocrina y normalmente, según el protocolo, te deben de llamar por el nombre que tú has elegido y hay veces que no se digan a llamarte por el nombre elegido y te llaman o en femenino o te llaman por el apellido y ya está. Ya incluso dentro de la consulta, la propia endocrina, a veces te habla en femenino para cuestionarte. Y ya no sólo eso. Por ejemplo, con la ley andaluza se estipuló de que no hacía falta intervención o intervención o un papel, un papel en el que pusiera que... y la verdad a mí ese tipo de preguntas a mí me van a retener si soy un hombre o una mujer. Yo soy lo que soy y ya mi tiempo me ha llevado al aceptarme como para que me hagan ese tipo de preguntas. También sufrimos mucha discriminación o violencia. Una vez empezado la transición, la transición se empieza con la ley ya que te has aceptado y empiezas a hacer tu vida cotidiana como chico o como chica. En el tema de los cuartos de baño. Porque claro, tú aún no has empezado la transición hormonal. Y claro, ya te dicen que tienes que hacer tu vida como te corresponde. Pero claro, tú entras en un cuarto de baño donde hay un hombre y tú tienes pecho porque no usas camiseta competidora y te miran mal o te miran raro o te echan del cuarto de baño, como ha pasado a gente. Con respecto a los protocolos de educación, con esto que voy a decir, por ejemplo, el caso de Adam se podría haber evitado si hubieran hecho el protocolo, si hubieran hecho la actuación del protocolo de... Pero claro, hablamos de que Adam era de Cataluña. En Cataluña tienen su ley contra la LGT y fobia, pero lo tienen de distinta manera. Pero con esto que voy a decir, que los colegios no se lo toman tan en serio y no dan tanto apoyo. O sea, hay colegios que sí, pero otros que pasan molíticamente del chico o la chica. Mi asociación da, como bien ha dicho, damos apoyo tanto en la transición como a las familias. Damos apoyo a familiar porque es un paso fuerte y complicado y duro para las familias y para los jóvenes, tanto mayores como mayores. Yo estoy en contacto permanentemente con la juventud, con personas de todas las edades. Tengo la suerte de viajar muchísimo, 28 años viviendo en Madrid, en Barcelona, etc. Y permanentemente estoy en contacto con la gente. Lo que yo quiero contar mi experiencia es que hay cantidad de gente que viene a mi consulta y dice... Y esto es más la generación, esta generación de ahora. A mí me importa un bledo. Yo que necesito es enamorarme de una persona. Me da igual lo que tenga de las piernas. Tenemos que aprender a enamorarnos de las personas. Sea bisexual. Y además, una buena noticia para los bisexuales. Porque dicen los médicos, no lo digo yo, que efectivamente todos los seres humanos somos bisexuales. Todos, todos tenemos esa bisexualidad dentro. Luego, bueno, pues tenemos ya nuestra tendencia a Badoque. A ver si nos enamoramos de las personas. A mí me da igual. Vamos, me da igual. Yo llevo 36 años con mi marido, vivo en pareja, ok. Pero puedo entender que si alguien es una mujer y hay un fili, ¿por qué no? Por lo tanto, a ver si estamos en el siglo XXI, que salgo en una era de acuario. La era de acuario representa... Bueno, ahora yo, mi profesión, voy a decir lo de los signos. La era de acuario es urano. Urano es la humanidad. La humanidad. ¿Qué es la humanidad? Vamos a ser seres humanos. Está muy bien lo colectivo y que defiende todo esto. Perfecto, muy bien. Pero vamos a relajarnos. Y la buena noticia es que, como decía la novela Sinfonía de Betón, si no encuentra la alegría en esta tierra, buscará más allá de las estrellas. Vamos a buscarla aquí y vamos a hacer todo, enamorarnos de las personas. Eso es lo que nos cae. Gracias. Emociones. Am.. Am... 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 Dán, 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 dán. Amén. Amén. Amén.